El Colegio Técnico Profesional de General Viejo fue la sede de la etapa circuital del Festival Estudiantil de las Artes 2024. Sebastián y Keivit, dos de los participantes. De los besos que te di amor, ¿a poco no hay alguno que prefieres? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde y ahora resulta que hasta la memoria pierdes. ¿A dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va? Unos 500 estudiantes del Circuito 05 de Educación del MEP en Pérez Celedón participaron en varias categorías. Cada uno de los estudiantes mostró lo mejor de su talento para buscar un campo en la fase regional del Festival Estudiantil de las Artes. El Colegio Técnico Profesional de General Viejo Feliz por representar a la escuela, a todo un instituto y vamos a intentar ganarlo. Creo que hicimos lo mejor que pudimos y a ver si podemos. La verdad es que nunca había cantado al frente de tanta gente. Muy bonito, realmente sí, muy bonito. Me gustaría ganar una experiencia bonita. ¿Hace cuánto participan en este tipo de actividades ustedes? Desde materno, kinder sí, por ahí. Las experiencias que vivimos y todo lo bonito que se basa cuando bailamos. ¿Representar al colegio qué significa también para ustedes? De algo muy bonito porque casi nadie se anima a representarlo y que nosotras sí se sienten como divonitas, ¿me entiendes? Es como un sueño porque, digamos, ganar la parte institucional es excelente, me gustó. Y la verdad, estar aquí, solo ganar. ¿Hace cuánto cantás, Kevin? Hace como un año empecé con esto, sí. ¿Qué te motivó a participar en eso? Y que todo el mundo me dice el canto bonito, entonces yo me la creo. Muy emocionante por representar el colegio en el festival y orgulloso de que con el trabajo puede llegar hasta aquí y si Dios me lo permite llegar a más. Nosotros tenemos hoy la participación de Circuito 05, hay más de 20 centros educativos que están participando en este momento. Hay cerca de 500 estudiantes que tenemos inscritos en diferentes disciplinas, en visuales, literarias, escénicas, teatro, canto. Hay muchísimas obras que se están presentando el día de hoy y con una gran afluencia de público, de padres de familia que vienen ilusionados a ver a sus hijos participar. Mucho orgullo para nosotros de ser, de verdad, de un evento tan importante que es este a nivel circuital, que son más de 500 estudiantes los participantes. Es importante porque no solo se fomenta la creatividad, la cultura, la parte artística, pero también la representación de un circuito que siempre ha sido muy activo. Talento artístico que mostraron los estudiantes del Circuito 05 de Educación del MEP en Pérez Celedón en el FEA 2024.